sentir la arena en sus pies, a veces húmeda y a veces seca. Mamá y papá conejo se sientan con él en la arena y le enseñan a hacer un castillo. Cuando tienen el castillo de arena casi terminado, llega una ola y lo derrumba. Esto hace que el conejito Fito se ponga a llorar desconsoladamente. Mamá coneja le limpia las lágrimas y le explica. No llores pequeñín, porque esta es la manera que tiene el mar de jugar con los niños. Esta explicación no convence para nada al conejito Fito que no para de llorar. Entonces, papá conejo lo toma de la mano.